... ... ... ... Ahí está la apertura del marcador, le ganó Atlético de Rafaela por 3 a 1 Y el que convierte es Quirós, que aprovecha muy bien el remate Ahí está la reiteración, vengado para Herrero, Herrero que pega en el travesaño Y Quirós, el hombre que eligió de esta manera la definición En la apertura del marcador Huracán con justicia estaba ganando 1 a 0 Pero llegó esa jugada, un penal para la visita y de esta manera atajó Puente Dura Una excelente oportunidad perdió Atlético de Rafaela de empatar el partido Todo seguía igual, Huracán seguía avanzando y no se conformaba con el 1 a 0 Ahí está, 2 a 0, de esta manera fue delgado el que convierte La jugada de Herrero, que se fue por la punta y Delgado convierte sin inconvenientes Así, el 2 a 0 Este es un penal que favorece a la visita Y Quirini descuenta, 2 a 1, pero no terminaba ahí la cosa porque Saturno va a ser el hombre que pone cifras definitivas Miren que mala suerte también para la defensa de Rafaela Saturno muy atento Va a eludir al arquero de esta manera Y pone cifras definitivas Huracán 3 Atlético de Rafaela 1 Y la fiesta siguió así, de esta manera Miren